Buenos días, estamos dando inicio a nuestro segundo día de congreso. Estamos acá con el doctor Carlos Sánchez, cardiólogo y epidemiólogo de la Fundación Santa Fe. Hoy nos habló sobre la validación de la estratificación de riesgo a la escala de la AHA. Buenos días, doctor. Qué gusto que esté con nosotros. Inicialmente, quisiéramos preguntarle cuál es la importancia de este estudio. Bueno, como ustedes saben, muchas gracias por la invitación. También la clasificación del riesgo cardiovascular, la estratificación del riesgo, es parte de nuestra práctica clínica diaria. Y una de las preguntas que siempre nos hacen en eventos, en congresos, en simposos, es con qué clasificamos el riesgo cardiovascular en la población colombiana. Entonces, teníamos un trabajo muy bueno, muy interesante con validación de la escala de Framingham, en el cual se requería un ajuste. Pero ahora tenemos una nueva herramienta también con la clasificación del riesgo por la escala de la AHA. Entonces, este estudio nos permite ver cómo se comporta la escala en una muestra de población colombiana. Perfecto. Y sería muy interesante, doctor, que nos contara los puntos claves sobre este estudio. Bueno, incluimos un tamaño de muestra a casi mil pacientes, 918 pacientes incluidos en el estudio, los cuales tienen un seguimiento, el 100% de los pacientes a 10 años, evaluando los desenlaces cardiovasculares que predice la escala de la AHA, infarto y ACB fatal y no fatal. Y encontramos que la escala está calibrada, que la escala además discrimina muy bien. Y sobre todo, algo muy interesante, no se requiere factor de conversión para calcular el riesgo cardiovascular. Entonces, utilizar la escala de la AHA en población colombiana, pues tiene validez y funciona muy bien la escala para predecir el riesgo. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, no. Muchas gracias a ustedes. Gracias.